Muy buena gente de Termómetro Futbolero, ya nos encontramos en el Estadio Libertadores de América para lo que va a ser el encuentro de la fecha 5 de la Copa de la Liga entre Independiente y Rosario Central. El club de Avellaneda que quiere volver a sumar de a 3 y esta vez en condición de local, luego lo que fue el empate de Turacán y la caída ante gimnasia, mientras que el conjunto de Miguel Ángel Russo quiere sumar sus primeros 3 de visitante, que siempre se le hacen esquivos. Ya la fiesta empezaba desde antes del partido, las inmediaciones con toda la gente festejando y bastante eufórica y con esperanza por el partido. Bueno, estamos para Termómetro Futbolero, ¿tu nombre? Lucas. Y para este partido, ¿cómo pensás que sale? Y vamos a decir que podemos ganar hoy, venimos medio a medio, pero bueno, que ratito está buscando el equipo, a poquito van tomando confianza los jugadores, así que esperemos que hoy podamos cerrar los 3 puntos para tratar de estar puntero. Fabio, y se viene un partido interesante hoy, un ex equipo que dirigió Carlito, ¿cómo pensás que sale el día de hoy? Y mirá, ganar, tenemos que ganar, espero que ganemos y creo que va a pasar eso. Veo mucha gente en el medio, me parece que tiene que haber más carrileros, tiene centro, tenemos 9 de área como para cabecear y espero que explote eso. Pero veo mucha gente en el medio. Ganamos 1-0. 1-0. ¿Gol de a quién le pone la ficha? Marconi. Mientras que Rosario Central salía en una lluvia de silbidos, independiente, era totalmente aplaudido claramente, pero con una pregunta en mente, ¿quién debía ser el 5 titular? ¿Qué es lo que quiere poner Tevez en el medio? ¿Entre Neves, Quiñones? ¿Vos a quién preferís que sea el 5? Neves. Y le doy una fichita al uruguayo, que veo que viene medio lento, pero creo que hoy puede andar, por lo que vi va de titular, así que, con el uruguayo y Ábalo, podemos hacer una diferencia hoy. No sé, a mí el negro me gusta. ¿Cómo te va? El negro me gusta, son dos partidos y ya le estamos volviendo locos. Yo creo que tiene despliegue, le falta un poco más, pero bueno, a Neves también le falta. Neves todavía no empezó, jugó un poco el otro día. Así que espero que juegue el negro, o el que juegue la rompa. Y ingresaban los equipos al campo de juego, grandes aplausos para independiente. Y ya todo se preparaba para que el árbitro mire el reloj y marque, cronómetro sin cero, arrancaba independiente y Rosario Central. Era el que empezaba con el ataque del equipo de Carlos Tevez, que venía por la banda izquierda, mirá Lolo, un ataque, hermoso lujo, para que siga el ataque ahora con él. Se venía Alex por arriba, lo quería ir a cortar, coronel, mano. Mano, pedía a toda la gente, el árbitro dijo que siga, siga. Insistiendo el rojo, pero ahora con Ábalos, que se venía por la banda izquierda, pero saltaba a Coronel, con lo justo con el corte, salvando a Rosario Central. No, paraba de atacar al rojo y ahora Ábalos de cabeza. ¡Ah! Tajaba Fatura. Está intenso el equipo de Carlos Tevez. Seguía a desconcentrar Rosario Central, que está muy mal parado en la marca y cuidado con el independiente que venía otra vez con el ataque. Esta vez le quedaba Alex Luna, el gran destacado hasta ahora. Venía, quería, enganchaba, le pegaba y por arriba el tercer palo. Pero esa no iba a ser la última que iba a tener el independiente. El rojo no se rendía y venía por la banda derecha, tiraba el centro. Ahora intentaba cabecear Pérez y no podía, tampoco saltita. Y después intentaba el uruguayo, le quedaba Neves con el zapatazo. Pero otra vez elevaba, estaba cada vez más cerca del gol el rojo. Ahora con Mancuello, independiente sigue insistiendo. Daba la media vuelta a Mancuello, abría para la izquierda, rápidamente el toque buscando la Luna. Luna que remataba. Otra vez la pelota se iba para arriba, estaba muy cerca del gol. Hasta que en esta llegaba lo que finalmente decía esperar. Centro buscando a Ábalos, Ábalos de cabeza. Lograba pagar, tapaba Fatura. Pero después le quedaba Mancuello que terminaba de definir para que todo el Estadio Libertadores de América grite el gol de Federico Mancuello después de tantos años. Tuviste muchas ocasiones en ofensiva, fuiste el que más generaste. El gol se lo quedó Fede. ¿Pensás que a vos te faltaba una más? Sí, sí, lo busqué bastante al gol. No se pudo dar, pero con paciencia que va a llegar. Mientras Luna se quedaba con la gana de su gol, ahí en el festejo pasaba algo muy lindo para la gente del rojo. El abrazo, querido, entre los dos referentes, Mancuello y Marcones. ¿Cómo fue ese abrazo con Mancuello en el gol? Muy lindo. La verdad que siempre evité los goles de Fede del lado afuera. Ahora podés evitarlo con él. Fue algo muy lindo. Fede también se lo merece porque le ha tocado algunas lesiones, algunos inconvenientes. Se merecía hacer un gol, se merecía este partido. Así que nada, reconocer el esfuerzo que está haciendo a él y seguramente va a recuperar y va a volver a su gran nivel el que mostró acá en su etapa anterior. El gol le encendía a la gente y el rojo no se iba a quedar atrás. Se activó con la caldera del infierno, el rojo vivo. A pesar del apoyo, Rosario Central quería venirse con todo y Fedorco llegaba para cortar las emociones en su debut como titular en Independiente. Pide que vos seas titular, ¿qué significaba para vos eso? Bueno, buenas noches. Nada, tranquilo. La verdad que trabajo día a día para estar donde Carlos me necesite y bueno, él es el que toma las decisiones. Yo estoy para aceptarlo y bueno, partido a partido, la verdad que disfrutando de este momento. Lo dijiste vos, una llegada de locos. Pues la verdad se dio todo de una manera bastante apresurada. ¿Cómo te afectó a vos? ¿Cómo te adaptaste a esta nueva situación, a este nuevo club? Tranquilo. Toda mi carrera fue así. Uno tiene que demostrar cuando viene abajo, por ahí. Entonces creo que siempre me tocó vivir esto. Entonces tranquilo. Esperando la oportunidad y sabiendo que con el trabajo todo llega. Y así de tranquilo como Fedorco seguía atacando Independiente. Primero con Ábalo, después con Alex Luna que encaraba y le pegaba. Y que estaba en una gran noche. Yo dije que para mí vos fuiste la figura del partido. De que entraste hasta que, bueno, te ves, hizo el cambio, la rompiste. ¿Cómo te sentiste vos si tuviste cansado? Sí, la verdad que hicimos un primer tiempo con un esfuerzo enorme. Después en el segundo tiempo me fui desgastando un poco. Carlos sentía que era el momento de sacarme para poner pierna fresca porque el rival se venía. Y nada, muy contento por el partido que hice y la verdad que es aceptable. Que no se confía en Independiente. Que antes de terminar el primer tiempo un centro de Pérez quedó en la nada. Le queda malcorra al Lord que tiene un centro largo para la carrera de Cervera. Una de las pocas que le queda en la pesadilla. Le logró pasar muy bien a Fedorco. Se venía Cervera. ¡Ah! ¡No, Cervera no! ¿Para qué te traje? Lo que rol no es Central la más peligrosa hasta el momento. Ray Hilfer marcaba el final de los primeros 45 minutos. Se iba en Rosario Central Independiente al vestuario. Pero la gente no se iba y se acordaba lo que se viene dentro de dos fechas. ¡El clásico! Acá y ya la gente y los jugadores lo están palpitando. Sí, sí, es inevitable. Creo que para todos los equipos sabemos que faltan dos fechas. Pero de ninguna manera tenemos que sacar el foco primero de ir a jugar el próximo partido. Tratar de volver a ganar que no necesitamos. Y después tenemos unos días más para preparar. Obviamente. Ellos están jugando bien. Pero siempre cuando juegan contra Independiente vos sabés cómo es. Es un partido aparte. Y casi siempre estamos nosotros ganándole. Así que es un partido que lo estoy esperando y que sé que vamos a ganar. No, como siempre digo, vamos paso a paso. La verdad que después se verá el próximo rival. Así que nada. Primero el partido que viene y después se verá. Hoy creo que se escuchó a la gente pidiendo por el clásico. Para ustedes, ¿qué significan todas estas cosas? Porque les queda un partido más antes de Racing. Sí, como dije recién. Partido a partido. Todos son importantes. Hoy dimos un paso hacia adelante muy bueno. Y bueno, hay que seguir por esta senda. La verdad que el grupo trabaja muchísimo. Está muy fuerte. Y bueno, creo que eso es lo más importante para poder lograr los objetivos. Al hijo se le gana siempre. Hay que ver a comentar. Tengamos lo que tengamos, le vamos a ganar igual. Estos putos están jugando bien. Pero le vamos a ganar con la camisa. Con esta le ganamos. El clásico... Creo que lo ganamos. Sí. Jugamos en nuestra cancha y lo ganamos. Que arrancaba el segundo tiempo. El rojo vivo. Se venía con tos. Saltita González. Tremendo ñoca. Pasaba el ataque. Venía González. Buscándole segunda. Casi, casi lo tiene Independiente. Que arrancó el segundo como si nunca hubiera dejado de jugar. Pero en estos segundos 45 reaccionó el equipo de Miguel Ángel Ruso. Se vino a Logovera. Engacha por un lado. Engacha para el otro. Quería a Logovera. Le va a quedar el remate a Cervera. ¡No! ¡Otra vez no! Cervera. El 9 que no la mete. Cervera para el no top 10. Y así en una lluvia de aplausos se retiraba uno de los refuerzos de este recado de pase. Alex Luna totalmente abasionado en el Estadio Libertadores de América. Alex, también, bueno, con las actuaciones de hoy, con el aplauso de la gente cuando saliste. No solo te vas ganando el cariño del hincha, sino que vas consolidando tus acciones. ¿Crees que tenés ya un lugar en el once titular? No. La verdad que siempre le digo que Carlos lo puede poner a cualquiera porque todos estamos bien. Tenemos una competencia muy sana. Y nada, el que le toque lo va a hacer bien. Así que yo creo que todos somos titulares. Todos somos un grupo, así que nada, el que entre en la cancha lo va a hacer de la mejor manera. Mientras que Rosario Central también hacía variantes y volvía después de 13 años a agarrate. Jonathan Gómez volvió a jugar un partido con Rosario Central después del descenso. Con un peculiar número, con el número 60. Después va a haber que preguntarle a Johnny. Sí, la verdad que sí, veremos. Resultieron efectos los cambios con Johnny Gómez en cancha. Se vio en el centro del área. Vale, pedó. Otra vez Cervera y un mano a mano. Que esas corréis para seguir el cabezazo de Quintana. Mira, hay gol de Rosario Central. Hay gol, gol. No, 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 señores, señores. Leandro Rey Hilfer lo anuncia, lo anuncia, que lo anula. Y ahí, 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 ahí se va todo Rosario Central encima de él. No había sido falta. En la segunda el pelado salta antes que él salte. No lo condiciona en ningún momento, no lo choca, no es falta. Salta la pelota, cabecea a él. Cuando salta, él lo choca a Quintana, creo que tampoco es que lo choca, sino que le gana la posición legítimamente. Y era, para mi entender, y aparte lo vimos ahora en el vestuario, era un gol válido. A ver, vamos a ver la madre cerca. Apoya su brazo. La miro, la miro y Quintana salta antes que el arquero. Llega antes era la pelota que el arquero. Hay una extraña que no sé si el rojo la revisó o no. Fue todo muy rápido. No hubo demora, no hubo nada. Y son cosas que te pueden pasar, ¿no? Dentro de... Lo importante es que el equipo luchó, buscó, al mejor no tuvo el furio que estamos acostumbrados, pero luchó, buscó, peleó, fue buscar hasta el final. Esas cosas son dignas y valorables a un equipo que quiere ganar siempre. Y bueno, queremos mejorarnos, veremos ahora cómo nos preparamos para el sábado, jugamos cortito otra vez. Pero bueno, estamos bien, hay muchas cosas. Estamos bien de la cabeza, hay muchas cosas. Hoy nos faltó un poco de juego. Lo tenemos que solucionar porque tenemos con qué, ¿no? Así terminó el partido mientras fueron lados. Se iban todos encima de Rodrigo Rey para festejar la victoria. Del otro lado se iban todos encima de Rey Hilfer para protestar de la jugada del final. Que define si empato perdemos y creo que referí... No solo se equivoca en el momento, sino que después se equivoca ni siquiera ir a verla. Es una jugada que define un resultado, la tenés que ir a ver. Nunca hay una respuesta. Se lo notaba muy incómodo, como que no sabía qué decirnos. Está bien que nosotros lo fuimos a recriminar, pero él en ningún momento nos dice ni siquiera lo que cobra. Nada, eso nos transmite más inseguridad porque nosotros mismos dentro de la cancha yo sentía que no había hecho nada. Después la actitud de referir me lo confirmaba y después cuando lo vimos terminamos confirmado porque no hay nada. Fue final en el Estadio Libertadores de América. Un independiente que fue ampliamente superior a Rosario Central. Se llevó la victoria 1 a 0 después de un gol de Federico Mancuello. El rojo con los primeros tres puntos en casa. Luego de lo que fueron las dos victorias de visitante y la caída frente a Gimnasia de la Plata. El equipo de Carlos Tevez, claro, dominador de la pelota. No se dejó dominar y un Rosario Central que es lo mismo de siempre de visitante. No genera nada, defiende mal, no puede mantener la pelota. Otro mal planteo de Miguel Ángel Ruso de visitante. Pero lo importante es que el rojo se llevó los tres puntos y está más que encendido para el clásico de Avellaneda. Esta fue la cobertura de Termómetro Futbolera.